Contra la hipocresía en las sagradas escrituras, dura denuncia del culto desnaturalizado con el que se pretende quedar dispensado de los deberes más elementales de la justicia, en especial los que conciernen a los más débiles. Dios nos llama a una radical conversión. Está escrito, oigan la palabra del Señor, regidores de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen lo justo, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, abogen por la viuda. Entonces, vengan y litigaremos, dice el Señor. Aunque sus pecados fueran como la grana, blanquearán como nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si aceptan obedecer, los sabrosos de la tierra comerán. Si rehúsan y se rebelan, la espada les comerá, lo ha dicho el Señor.